Puede que los soldados rusos hayan abandonado esta localidad, situada a 70 kilómetros de Kiev, pero el trauma de semanas de ataques aún lo sienten los residentes de aquí. Ana, cuyo nombre ha sido modificado para proteger su identidad, es una de las tantas mujeres que han acusado a las tropas rusas de usar la violación como un arma de guerra. Ella narra que fue violada por un soldado mientras que su marido fue asesinado cuando intentaba salvarla. El soldado me tomó de prisionera, me dijo, quítate la ropa o te dispararé. Después de que los soldados se fueron de mi casa, encontré drogas, pegamento y viagra. Los desgarradores relatos de violencia sexual a manos de las tropas rusas parecen no tener fin. La vecina de Ana dice que el mismo soldado abusó y mató a otra mujer. Su casa, convertida en escenario del crimen, está cubierta de manchas de sangre. Los soldados rusos me dijeron que la habían violado y que le habían cortado la garganta o la habían apuñalado y que se había desangrado. Dijeron que había mucha sangre. En la cercana ciudad de Bucha hay historias desgarradoras similares. Esto fue después de que los ocupantes rusos hubieran abandonado Bucha. Alrededor de 25 niñas y mujeres de entre 14 y 24 años fueron violadas. Una mujer de 25 años nos llamó para que la ayudáramos. Y su hermana de 16 años que fue violada por esos rusos justo en la calle. El lunes, el presidente de la Estrada, Ucrania, una organización de derechos humanos, informó a la ONU de otros casos en los que 12 mujeres y niñas acusaron a las tropas rusas de violación. Dicen que es solo la punta del iceberg mientras Rusia niega las acusaciones.